Una de las cosas que hace único a este canal son esos clips que coloco al principio de los videos Que a la gran mayoría de ustedes les gustan, y a otra parte no Pero que ya son parte fundamental del canal, y no podría quitarlos así quisiera Entonces como mañana es mi cumpleaños, sí, ya sé que nadie me preguntó, pero bueno Hoy vamos a ver una recopilación de algunos de los mejores videos random que he puesto en este canal este año Disfrútenlos Le dejé ponerme un aire para los dos cuartos Mirá el agujero que hizo en la pared pa Ay It's broken I'm going to have pizza here Oh You're going to have pizza Oh, it's going to hurt Don't be scared Oh 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 Hey, I know, boy Oh ¡Suscríbete! 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 Wude. ischen? stasi, aquí está Arabicésis, uste micket. Watch this, Watches, my hand. Watch this dumbass dog. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Owww O oh ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No se caemos nada! ¡Mamá! ¡Finos y perros están haciendo los chistes!